Y la verdad es que grandes logros, toda la parte de infraestructura, la parte del blindaje a Aguascalientes, la parte de educación, salud, en todos los sectores, ustedes lo pueden ver alrededor de la plaza de toros, todo lo que se ha hecho y la verdad es que premios de finanzas también muy positivo y el próximo año será un gran año también. ¿Satisfactorio? Bueno, satisfactorio, seguimos ajustando los presupuestos precisamente para maximizar los logros hacia los ciudadanos, que es la instrucción que tenemos de nuestra gobernadora Tarek Jiménez y así seguirá siendo.